Ocho milloneros se preparan para participar de la Copa del Mundo del Taekwondo ITF que se va a realizar en Budapest, Hungría, del 12 al 16 de octubre próximo. Dos de ellos pertenecen al Instituto Espíndola y son Ricardo Chávez, Quinto Dan y Brenda Papurello, Segundo Dan, que van con muchas expectativas de poder pelear por una medalla. Nos venimos preparando a full desde el año pasado, ya que volvimos al Mundial de Italia. Venimos compitiendo hace bastante tiempo en este nivel de elite. Y bueno, con toda la expectativa puesta en que esta sea la vencida. Cuesta muchísimo la preparación ante todo, pero bien, dentro de todo bien. El quinto puesto te obliga un poquito más, ¿no? Sí, sí, obvio. Uno al tener esa experiencia, saber que uno, al haber llegado al quinto puesto y saber que uno tiene todas las condiciones para poder apuntar un poquito más y siendo la cuarta experiencia internacional ya que voy a tener, creo que me da mucha más confianza y me da ese plus que necesito para poder llegar al podio, digamos. ¿En qué trabajaste o en qué estás trabajando para superar ese quinto puesto? ¿Qué cosas mejoraste desde la última actuación? Y no, más que nada el aspecto técnico, agregarle más recursos, digamos, a lo que sea la parte de lucha y mejorando los aspectos técnicos en la parte de forma también. Y bueno, la preparación física, digamos, tratar de afinar un poco más esa parte también.